En el Museo Móvil Interactivo vive la ciencia, lo que hacemos es desglosar un día cotidiano y ver toda la ciencia que hay detrás de este día. Tenemos nosotros diferentes paneles, iniciamos con el panel de los buenos días, a desayunar, en la escuela, a chú, gol, todos al agua, anochece y a dormir. Y si nos damos cuenta es una recreación de un día cotidiano, sobre todo de un pequeño. Detrás de estos paneles o a lo largo de estos paneles nosotros vamos a ir viendo toda la ciencia que hay involucrada en esta parte. Solamente como ejemplo en el panel de los buenos días tenemos un globo terráqueo, está dando el movimiento de rotación y a partir de este podemos ver cómo se genera el día y la noche con lo cual comienza nuestro día. El Museo Móvil Interactivo tiene la ventaja de tener pantallas y justo de ahí viene su interactividad. Esta interactividad es la que hace que los alumnos se interesen y muchas veces sin saberlo se están adentrando en el hacer científico. Nos damos cuenta o los chicos se dan cuenta de toda la ciencia que hay detrás de todo lo que hacemos. Y en ese sentido vamos creando una conciencia científica y de conocimiento en general, ya sea que creemos nosotros vocaciones científicas o que únicamente tengamos nosotros más conocimiento y más bagaje cultural. En realidad museos de ciencia y de divulgación científica hay muchísimos, pero una particularidad del Museo Móvil Interactivo es justo su movilidad. El hecho de que sea itinerante hace que nosotros seamos los que nos acercamos a los chicos, muchas veces a los chicos o en su caso a los padres, pues no tienen las posibilidades, ya sea por tiempo, por recursos o simplemente barreras ideológicas que les impiden acercarse a los museos. En este caso nosotros, el museo mismo es el que nos acercamos, somos los que nos acercamos, estamos a lo largo de todas las delegaciones de la Ciudad de México, vamos a las explanadas, vamos a ferias, vamos a escuelas mismas. Y entonces nosotros somos los que nos acercamos a los chicos y al ser totalmente gratuito, pues ya no hay ninguna excusa para que no puedan acudir a este museo. En el Museo Móvil Interactivo no hay límite de edad, nos adaptamos nosotros cuando son muy pequeños, pues bueno, vamos hablando con unas terminologías bastante básicas. Tenemos talleres que los hemos adecuado para ellos y también han llegado gente con ya grados de licenciatura, posgrados que vienen aquí y pues intentamos que a partir de los interactivos, juntos de la mano, vayamos descubriendo. En realidad no tenemos un límite de edad. Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 2018 Es la segunda vez que participo aquí y pues creo que es un evento necesario para nuestro país, para toda la población, donde todo el mundo, tanto estudiantes como gente que ya está involucrada, puede venir, puede involucrarse en la ciencia, en el que ser científico, podemos conocer diferentes colegas y aumentar nuestra interdisciplinariedad, por lo tanto, pues es un evento en el cual yo creo bastante, bastante necesario. Gracias.